Nos encontramos con Ritmo... ¡Ja! Oye, ya le dan más fuerte. Anda, a ver, voy a comer las quesadillas aquí en La Marquesa. Así es. El día de hoy estamos en La Marquesa, aquí en Plaza de las Alas. Y yo les voy a contar que después de terminar de grabar Rancho Grupero, me voy a comer una sopa de médula. ¿Les gusta? Es exquisito. Nosotros venimos de allá también, ahorita por eso ya le entramos con más ganas al grito. Y bueno, a la gente que comparte en redes, ¿cómo los podemos encontrar? Bueno, nos pueden encontrar en Facebook como Grupo Ritmo Ja Oficial. También en Instagram como Grupo Ritmo Ja. En YouTube también en el canal de Grupo Ritmo Ja. Ah, se siguen acaparando las redes, ¿verdad? Claro, claro. Les falta el TikTok, señores. Tienen que hacer videos chistosos, el reto del Bibi Dibati Bibun. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Han hecho retos así como grupo? Pues en redes sociales no. Solo los retos cheleros, a ver quién se echa una caguama de jalón. ¿Han podido? ¿Quién es el que ha podido? Ese chico. Hombre, más tan chiquito y le cabe tantos litros. ¿Qué planes viene para Ritmo Ja? Videos, discos, giras, se van a Europa, España, Italia. Cuéntame, ¿qué viene? Bueno, ahorita estamos trabajando en lo que es el segundo material. Ya tenemos uno grabado, el cual ya está en YouTube. También en Facebook, igual en Instagram, en todas las redes ya está los 12 temas que se compone el primer CD. Y ahorita estamos en el segundo, ya sacamos un tema del primer sencillo de este segundo. Y vamos a grabar ya, si Dios quiere, este fin de semana el segundo tema del primer sencillo del segundo disco. Van recio, van recio, todo bueno en el segundo, primero. Yo la verdad me perdí como en el tercer disco, pero hay que seguirlo chavos. Y bueno, el día de hoy tenemos invitados y es hora de tocar. ¿Qué les parece si nos regalan un tema? ¿Cuál nos van a regalar? Tenemos una cumbia muy buena para los que les gusta cortarse las venas con galletas de animalito. El tema se llama Lo Eché a la Basura, es una cumbia tropi romántica muy buena, con arreglos del señor Tanque Terán. Ya está, pues vamos a tocar chavos, ¿qué les parece? Claro que sí. Vemos un video, ya de plano se van a tocar. Vamos a tocar, órale, vamos. No le cambien porque sigue el ritmo. Continuamos. Rancho Grupero.